Ahí le agarramos a Isa tomando agua Con esas vistas nos estamos despidiendo No sé, de lo que pasó Y estamos entrando Nos estamos despidiendo del pasado que nunca volverá De unos arándonos ricos que nos cogimos ahí Que esperemos que hayan nuevos allí del otro lado Y mora Y mora, sí, bueno Y el cielo gris este que ya Santi Que oficia de nubes cisneros Entró otra vez en funcionalidad Y nos avisó que va a llover a las 5 Ojalá se equivoque Hoy me tiró el café matándome un mosquito Sí, sí, sí Un mártir vino ahí Un mártir, casi no se para eso La vez pasada que le tiré el café fue peor que esta Igual, así que En esta la verdad que Vamos a cambiar de tema Bueno ¿A dónde estamos yendo? Estamos llegando ¿El portal a dónde nos lleva? Nos llega al Mont Rainier Que bueno, no se ve la majestuosidad de la montaña Que es aquella montaña Una de las 3 montañas que les mostramos la otra vez La tercera No la primera Que fue la que le robó Isa La tercera Que por algún lado acaba de estar Pero no se ve Bueno, ahora es el Parque Nacional Mont Rainier Que nos recibe Con una vista de repente media tapada Y bueno, hay un cartel que Muy berreta Es el cartel que empieza acá, ¿no? Sí, mirá el cartel que pusieron O sea, nunca, nunca hay un Parque Nacional Que nos reciba con un cartel así, bueno No, es la primera vez Sí Así que está No hunting ni trapping alone Acá siempre ponen esto Significa para la gente que no sabe Ahora les traducís Acá es como que acá empieza el Parque Nacional Y ahí sí Sin cazar No cazas Ni Trapping debe ser de trampeo Así que es más o menos lo mismo No íbamos a hacer ninguna de las dos cosas igual Que no nos canse un ocio A nosotros nomás Está lleno de mosquitos Y bueno, vamos para allá Y les vamos a estar mostrando Lo que veamos en esto En este trayecto Ahora que atravesemos el Parque Nacional Mont Rainier Así que bueno Vamos para allá Chau Chau no, hasta pronto Hasta pronto Allá tenemos la vista En el Mont Rainier Fue a avanzar unos metros nomás Y ya la tenemos ¿Qué le podemos tirar? Lo único que sabemos En realidad hicimos hitch Justo hicimos dedo Y nos llevaba a Pacwood Un loco Que era rescatista De helicóptero De rescatista Y nos dijo que Sí, estuvo 14 Conducía Sí, como 14 años En busca y rescate Conductor de helicóptero Y nos dijo que en ese Que en ese Mont Rainier De ahí Muere muchísima gente Todos los años muere gente Incluso hubo un accidente De helicóptero ahí De un helicóptero de rescate Que ahí no murieron Justo Justo en ese no murieron Y que bueno Que es muy peligroso Y muy jodido Subir hasta allá Y bueno Todos los años muere gente Así que bueno Lo único que sabemos De ese lugar Son cosas trágicas por ahora Pero la vista está espectacular Y no vamos a subir ahí Así que si nos morimos Va a ser otra cosa Por los arándanos En verdad Por los arándanos Así que bueno Empezamos en el parque Y nos muestra Esa vista espectacular Del lugar Seguimos un cachito más A ver qué más nos muestra Vamos Bueno Así terminamos el día hoy Conseguimos este lugar divino Al lado del lago Para acampar Acá yo ya me higienicé En el lago No me di chapuzón Pero me logré lavar bastante Ahí Isa se está tratando De despegar la mugre También un poco Así que A las orillas De este lago Nos tocó acampar hoy Creo que ya salimos Del Del parque nacional Del parque nacional Montreñer Pero no estoy seguro Sé que la PC Te pasa por un trayecto corto No vimos igual El cartel de salida Así que tal vez Seguimos en él Y nada Eso es todo Nos despedimos de acá Con un día espectacular Un poquito de mosquitos Pero ya estamos acostumbrados Así que Estamos acostumbrados Ya nos picotean Mirá Sí Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y Seguiremos mañana Seguimos mañana Chau Tchau Tchau Gracias.